¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho?